¿Sabe qué? Atenti, porque se viene Magician. ¡Acá tengo las cartas! Bueno, vamos. Vamos acá con Magician. ¿Hacemos? ¿Sacamos? Sí, ¿quiere que saque una? Sí, usted saca. La que sea. ¡Uy, ya! ¿Quién es? ¿Quién es? No, de este no hablamos. Sí, sí, ¿vale? Bueno, ¿qué? A ver, ¿salió alguien? ¡Alien, Rodríguez, para alguien! ¡Qué día, eh! ¡Qué día, Magician, eh! ¡Qué día, los dos vienen! ¡Qué día, eh! ¡El mundo, la mejor carta! ¡Dejémoslo ahí! ¡No vamos, la mejor carta! ¡Se van, se van! ¡Me voy a recorrer el mundo! ¿Nos vamos? ¿Nos vamos todos a fin de año? Acá, fin de año, hay un viaje para él. Buah. ¿Pero para él es para todo el equipo? ¡O con la familia! ¡El equipo no va a nadie! Para mí, para él. Y una persona que tiene el mundo a sus pies, como queriendo decir que le va a ir muy bien, muchos proyectos y algo afuera que va a hacer. ¡Capa! ¡Caramba, querido! Y ya dicen España. Y escuchame algo por un par que nos interesa todo referido a él. ¿Él vuelve de lo que viene con todos nosotros? Ahí me salió todo a la vuelta, todo para el culo. Magician, perdón. No, no, acá vuelve el año que viene con algo. Cuesta sacrificio, como no es fácil todo. Pero acá le viene el mundo de nuevo. ¡Claro, querido! ¿Qué quiere decir? Que me tengo que ir, Magician, al mundo. Ah, hay un proyecto afuera del país. Y bueno, ya hiciste España. Bueno, España, yo no había comentado que iba a ser España. Mi amor, vuelve España. A ver si todavía... Es increíble. Y totalmente la estrella va a brillar en ese país. ¡Una buena! Salió por fin. Una carta hermosa. Como que donde va, brilla porque es muy bueno. Pero... ¿Y eso qué me salió ahí? Y hay un hombre, ¿no? Que las cosas hacen legales. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Chino, guarda? A un chivano. Un abogado. Como queriendo decir que todo lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer en el lejo. Muy bien. Y con un señor... Un socio. Un socio que puede tener mayor que él, alguien importante. Mírenlo. Un importante. Bueno, vamos a ver qué pasa. En la carta caen todos. Usted tiene que estar preparado. A ver, saca otra. A ver. A vosotros. Qué lindo. Oiga. ¿A quién le toca a usted? Pregunte a usted. Wanda, Nara. Tenemos pregunta. ¿Le ve futuro con Icardi y sigue con Icardi o no, Wanda? A ver. Yo veo que no. Caramba, querida. Esto, si no tengo mala memoria, usted ya había dicho que no. No. Ya había salido... A contar a la defensiva, que le molesta todo. Y acá viene otro amor. ¿Para quién? A ella, güey. Para Wanda. Estamos con Wanda. Con Wanda. Estamos con Wanda. Más joven que ella. Vamos a ver si es más joven. Más o menos, casi igual. Y como que lo va a conocer en el ámbito que está ella y en algo que está haciendo ella profesional. ¿Va a tener más hijos? Basta, Wanda. No, va. Acá me sale que más adelante... ¿Vamos a tener más hijos? ¿Vamos a tener más hijos? ¿Ya tiene cuánto? ¿Seis o cinco? Pero es joven. Es joven, es muy joven. Es una nena de Mauro. Es muy joven, sí. Me sale que sí, la estrella que sí. Sí, sí, sí. Y es la manera de seguir teniendo la cuota. ¡Claro! ¡Hacía mal! Bueno, muy bien. A ver, ¿con quién vamos? Espere, porque este me esconde cartas acá. ¿Quién es? Pampita. Usted la tiene. Sí, sí, yo Pampita. Es Pampita, ¿no? Es Pampita. A ver, vamos a ver. ¿Se va a arreglar con Balcarce? ¿Con el novio que yo conté? ¿Cuándo? ¿La semana pasada o el lunes? ¿Se peleó? Me sale que sí. El lunes. Ah, se arregla. La operatriz que se arregla. Y es como que un proyecto nuevo con él, algo bueno que viene, el sol, la pareja. Como que las cosas salen para arreglarse. Él que organiza eventos, no me acuerdo qué hacía. No sé. No me acuerdo. Es como que está muy a la defensiva, pero sí, el mago, la tiene muy deslumbrada él a ella. Ah, mirá. Es más joven, Maya, es más joven creo que alcalce que eso. A ver, elija usted. No, 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 yo pongo todas. Oya. Mirá vos, querido. ¡Rinaldi! La escondía por algo, eh. Sí, cuéntelo todo. La percibí, a ver. ¿Qué ve? ¿Sigue en la tele, Rinaldi? ¿Sigue en la tele? Ah, y es la estrella. ¡Vamos, querido! Qué divina la estrella. Muy bien. No quiero más. ¿Va a ser algún viaje? Sí, acá está. ¿Cuándo? Mirá vos. Tres meses y un viaje. ¡Ay, qué suerte me vuelvo a ir! ¡Qué lindo, querido! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me da el provecho. ¿Me da permiso, Ariel? Sí, parece que... Y mirá, mucho no quiere, pero... ¡Ah! ¡No quiero, dice! No va a dar ese grado. No, no quiero, pero se va a ir. Me deja solo. Por favor, pero una semanita quiero nada más. Una semana, sí, se me ha ido. Claro, gracias, Mayisa. Seguimos con más. Cuidado. Gracias, Fabi. ¿Quién es? ¿Quién es? Luli Salazar. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Pobrecita, que después de Redrado, ¿viste quién estuvo? Con nadie más. Ah, sí, con el gordo Gil, el amigo de Trump. Un empresario que es argentino, que es socio de Trump. ¿Se va a volver a enamorar Luli Salazar? Y ahora le va a costar muchos sacrificios. Estuvo muy enamorada. Porque realmente está más volcada al trabajo. Está con el programa propio, que es colega, no estoy con el bailando. Sí, también al haber tenido la hijita con Martínla. Se puede volver a enamorar más adelante. Acá le sale la estrella. Y más o menos tres meses. Es como que hay algo, sí, pero es como que le cuesta ahora. Y está en un momento que todo se mete para adentro y no cuenta. Está muy a la defensiva ella. En octubre. Está así. Y está muy preocupada por la parte económica. Lo que más le importa ahora es ya trabajar. A trabajar. Más que el amor. Más el trabajo que el amor. Bueno, está mentira. Ella le dijo lo que decía Marcelo, que está con dos trabajos abortados. Sí, está trabajando mucho. Ella estuvo muy enamorado de... Sí, le salió el sol anteriormente muy enamorada. Muy, pobreza, sufrió mucho. Uy, ya. ¿Quién tiene? Usted tiene. Carmen. 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 Es familiar, de cierta manera, de Roberto Peña. Esa cara nuestra. Le matamos un peso enorme a Carmencita. Carmen es para usted. ¿En serio lo tengo yo? Vuelve al teatro. Ay, sí. Escúchame, Carmen. Sí. Que viste que es amorosa. Sí. Pero desde el, no sé, un árabe era. Ah, tenía un argentino en Nueva York que era argentino. Me acuerdo. Y después de eso no conocemos más nada. Se vuelve a enamorar. Claro, un noviete, una cosita. Se vuelve a enamorar. Mirá, acá me sale que tiene que tomar una decisión para volver a enamorarse. En este momento... Sí, que no ha dado tanta gira, mami. En este momento está cansada igual del trabajo. Está agotada. Está cansada. Todo le cuesta sacrificio. Pero en este momento no veo que se vuelva a enamorar. Está en un momento... ¿Y que está metida en qué? ¿En trabajo? En trabajo. Más adelante puede venir el amor. Pero no es ahora. Es el año que viene. Me enteré que tiene la propuesta. Porque ya no pica y acá es muy pronto el verano. Que tiene una propuesta para Mar del Plata. Con un número uno. También son dos. La estrella, sí. ¿Sale? Totalmente. Acá está. Mirá, se va a Mar del Plata. Mirá vos, querida. Eso lo dice esa carta. La estrella. Muy bien. La número uno. ¿Sacamos más? Sí, quiero más. Quiero más. A ver que abro bien el abanico. A ver. A ver. Quedan menos. Uno picante. A ver. Uy, ya. Ta, 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 ta. Quiere ir a vos. Mira, Mauro. Usted sabe que este fin de semana, chicos, más precisamente, el sábado pasado, salió en el Corriere de la Sera o el Corriere del Sport, que es el diario italiano así de más prestigio del fútbol, que me parece que, ¿dónde está él? ¿En el Inter ahora? En el Inter. Bueno, le da lo mismo que no esté porque vio que la mujer, me dicen que la mujer Wanda se hace la piola y dice que tiene muchos clubes, muchas propuestas. ¿Qué va a pasar? La pregunta es. ¿Va a encontrar el club o le va a costar? Juventus al Napoli, ¿dónde va? No, le va a costar. ¿Conseguir club? Sí, le va a costar. Mirá, guapa. ¿Tiene estrella? ¿Me dijiste decirme los clubes al Napoli? Él está en el Inter y tiene el Juventus y el Napoli. Yo sé tanto de fútbol. En uno estaba Ronaldo, ¿no? Es como que le... Más para el Napoli, pero es como que ahí hay una rivalidad con alguien. ¿Hay rivalidad? Sí, hay una rivalidad. Y en el Napoli se puede en equilibra, pero la tiene que luchar mucho. Mirá vos. La templanza. Ese es el club de Maradona, ¿eh? Que no se lleva muy bien con Maradona. Y por eso mismo entonces está la rivalidad ahí. ¿Y ya qué estamos? Porque con Wanda te preguntamos si seguís. ¿Salió la carta? ¿Qué no? Ah, ¿y él sigue con Wanda? A ver. No. Ah, entonces salió a los dos lados. ¿Qué es? ¿La mina al revés? ¿Qué es lo que se llama? Claro, la emperatriz al revés que no. No. Chicos, ¿qué futuro para Wanda y para Mauro? Bueno, se van a separar y ya se verá. Se van a separar. Abro las cartas ahí. Ay, ¿quién es? Qué querida. Susana. Susana Jiménez. Bueno, ¿cómo le va con el programa este año? Ahora que ya la ha ido. Está empezando. Yo veo que Susana está muy cansada ahora. Sí, no está. Es como que no está tan bien. Este fin de semana se fue a ver los perros. Pero todavía no arrancó. Ah, estará cansada en su vida. Sí, está cansada en su vida. Está muy cansada. Me sale como que está pasando un momento. Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Más adelante. ¿Con qué? Acá hay algo que ella va a hacer bueno, el programa. Sí. Pero es como que, si vos me decís, a mí este año no explota. Ah, no es un año como para pasar. No, no es un año para pasar. Es un año tranquila. A mí me dijo, ¿puede ser? ¿Usted qué sabe de esto? Que me haya jorobado un poco el eclipse ese de Lina. ¿A vos? Sí, a mí. ¿El eclipse bueno o positivo en el negativo? Pero bueno, por ahí a algunos es bueno y para otros malo. Puede ser que sea malo para otras personas. Pero realmente no veo que te hayas jorobado. Tenés mucha fuerza. Acá está. Ah, ¿ves? Tenés fuerza. Ahí está agarrando el capuchón. Entonces era por uno. No sé, pero es positivo. Es positivo. Pero estás en un momento que no sabés mucho qué te pasa. Y hay que solucionar unos papeles legales. ¡Mmm! ¡Mmm! Él dice que está cansado, pero mirá, yo te cuento lo que hace. Todas las mañanas se levanta temprano y viene a mañana. De acá se va al instituto. Del instituto se va a la casa y a veces le dice el hijo, papá, tengo una comida con 20 amigos. A veces uno no sabe lo que quiere. Por eso mismo está el desequilibrio, que no sabe lo que quiere. A ver, saca, a ver si sale un equilibrio. Salen todas patas para abajo. Sí, la fertilidad y algo... ¡Otro hijo! ¡Otro hijo! ¡Perdón! ¡Para, no! ¡Para, no! ¡Para, no! ¡Para, no! ¡Para, no! ¡Otro hijo! ¿Qué sospera tinta? ¡Para, no! Pero dijiste la fertilidad, ¿qué es la fertilidad? ¡Otro hijo! ¡Para, no! Puede ser el día de trabajo. ¡Ah, Vicente también! ¿Qué quiere decir eso? Puede ser un hijo de los hijos. Bueno, pero la felicidad, porque la felicidad... La fertilidad es trabajo, algo bueno que viene. No, todo es hijo. ¡Ay, pensé que iba a tirar a la hija! Va a ser abuelo, ¿no? ¡Ay, ¿de quién? ¡De los otros! No sabemos, ya me lo dijo, así que los torturé a los pibes. Los torturé a todos. ¿Qué quiere decir que fluya, que el universo lo traiga? Que el universo haga. Por eso, entonces, como que... Pero bueno, entonces, Misa, ¿esa para abajo también? Una plata que sale. ¿Qué pasó? Con la plata que invierto, está bien invertida. Pero se abre algo nuevo con una persona de afuera en cuatro meses. Mirá qué bueno, querida. Para cuando vaya agosto, julio, noviembre. Bueno, cuento julio, estamos a 12, 13, ¿qué oye? Agosto, septiembre, octubre. No, estamos en 11. ¿Cuánto estamos? En 10. En 10. En 10. En noviembre. En noviembre hay algo que viene y que... El mundo y está el viaje. ¡Qué lindo, querido! Pero, escúcheme, me está molestando que el señor ese con el bastón todo sale pata para abajo. Pero ella es la talotista. ¿Qué significa, David? Esto significa que vos estás a la defensiva. Todo te molesta. Está así, mirá. Pero mirá vos. Pero mirá vos, querido. Estoy muy... Estoy como que, dice, medio tocado. No te pueden decir nada. Que vos todo salta. Salta. Salta, como leche hervida. No, estoy tratando de contenerme, porque si no, después... Estuvo muy bien. La carta fue... ¡Salí de ahí, maravilla! Quería saber qué es eso. Es el ermita, una persona que está molesto. No se banca muchas cosas. A mí me requiere, al resto no sé. ¡Ay, qué lindo, querido! No, está molesto con algo del trabajo. Es halco. Con nadie. No voy acá, mirá. Caramba, va querido. La verdad que la voy a ir a ver a esta Magician al final. No juego con las cartas. Me voy con la Magician. ¿Está molesto con el chino? No. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si ponga Easy, yo creo que jamás en la vida me podría molestar con el chino. No sé, pero le digo así, jamás en la vida tengo el mazor. Es como que tienen mucha luz los dos. El chino tiene mucha luz. El chino dañando un beso. No, no, yo de parte mía, yo no sé la parte del chino. Yo veo como que hay una parte paternal acá. Es como que él aprendió algo de usted, algo así. Es que compartimos, son muchos años y cosas lindas, feas, buenos momentos, malos momentos, todo y llevándolos juntos siempre. Es como que hay algo bueno. Y sabe algo que es difícil? Yo no sé, yo digo que soy confiado, pero al fin por ahí soy desconfiado. Pero con el chino jamás no tendría, siempre fui confiado totalmente al 100%. Qué bien. ¿Me entendés? No sé, es algo, pero que no es a un logro mío, es de él, ¿no? Pero está bueno. Alguien te permite una, como decir, che, vení que yo te pone, le das un, no sé, una espada y decís, bueno, si nunca lo traiciono. Pero eso se va haciendo, se crea una confianza y como no hubo traición. La verdad que no es fácil sentirlo, viste, por ahí tenés. Son los menos, vamos a la verdad, como se está viviendo, nadie confía. Pero siempre hay alguien en quien confiar, como hermanos. Qué lindo, querido. Bueno, por eso le digo, la verdad que son cosas lindas. Qué lindo. De nuevo más cartas. ¿Hacá hay alguno de ellos? Sí. A ver. Elijan. Qué lindo, querido. No, esa para la última, dejé esta. Va, no sé, como quiera. No, la que quiera, la que quiera. La que quiera. Sí, la que quiera. Ay, la Maia. La Maia. Le hago una pregunta. A ver si sale que sí, hago un lío tremendo en esto, ¿no? Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, bueno. A ver. A ver. Estoy con un compañero de trabajo. Ay, qué maravilloso. Por ahora me sale que no, que ya no. Ah, pero estáis, por ahora que no. Por ahora. Todo por ahora. Qué secreto tenés, querido. Por ahora no. Por ahora no. ¿Se le van a dar sus proyectos más deseados? Sí, pero hay que hablar menos. Mi amor, habla menos, mi amor. Pérez, es decir, pere, espere, espere. Es decir que es verdad esto que cuando uno tiene un proyecto algo no se lo tiene que decir a la gente. A nadie. Porque la envidia corta. ¿Qué dije? Envidia. Pachano, así. Corte. Claro. Pachano, así. Más calladita. Mudita, te habla mudita. Y el proyecto viene con una amiga. Ay, ya se pone en sucia por algo. Si no es una amiga, es una señora, es algo importante. La otra es importante, la otra señora o el proyecto es importante. No, el proyecto. Ah, el proyecto. El proyecto que va a hacer lo va a hacer con una persona importante. Va a invertir plata y se abre algo nuevo con un señor en cuatro meses, que es el que te abre el emperador la puerta. El emperador. El señor tiene billetes. Hablando de señores. Otra que Peter es el que volvió el... Señor y con mucha plata, querida, no busquemos. El caballero Peter. Peter el de la cebolla, ¿no será? El que le abre la puerta. En el mes 10, en octubre. En octubre está el proyecto y la plaza. Bueno, por ahí llega Peter. Bien. Ay, qué se te me ha ido. Pepe, pepe, pepe de la pila. Pepe, pepe de la pila. Esto quiere decir que hay que dejar todo atrás y sale adelante. Arrancar otra vez. ¿Entendés? Una nueva etapa. Bueno, eso tendría que ver con Rocio Oliva. Está desequilibrado, me sale él. Sí, un poco. ¿Me entendés? Y enfer... Me sale un poco que está caído. La fuerza de cabeza. Está de capa caída. Supera la cosa. Pero sale adelante y le viene algo, la rueda de la... Esto es como que gira a favor de él. Mirá qué bueno. A favor de él. Un club le aparece. Muy bien. Ese viene un mejoramiento bien grande para el mes 10 ya está bien. Octubre. Para sus cumpleaños. Cumple en octubre. Continúo en octubre. Escuchame. A mí me gusta que le salgan buenas cosas a todos. A mí también. Pero no puede. Bueno, ¿por qué no puede ser? ¿Ustedes van a quedar en un mundo perfecto? Algunos se van a quedar en un pozo. Igual la muerte no se dice. Pero hay un equilibrio. No puede ser todo bien. Bueno, pero ¿por qué es eso? No, porque nosotros no matamos a nadie. Siempre está la lucecita y una esperanza. Por más que uno lo vea, yo no soy nadie para decir que a una persona le va a pasar algo. Al contrario, la tengo que aconsejar para que no le pase. Es la vía. Cuando uno se ve. Pero bueno, actuamos de esa manera. Yo creo que a mí está todo bien en Maradona. Quiero saber si... Porque está de nuevo conocido Oliva. No sé si están en pareja. Pero ella muchas veces se queda o él se queda en la casa de ella. Mira, acá me sale el sol. Como que... Porque le hace un juicio. Ella se la verdad a todo eso. No, pero yo me enteré que la abogada o el abogado de ella quiere que le inicie el juicio. Ahora que están bien, porque si no después va a perder lo de Dubái. Pero a mí me sale que no. Que no le va a hacer el juicio. Y van a seguir juntos. Bueno, entonces, según las cartas... Olvídate de los juicios. Pero igual, acá me sale otra mujer. Apá. ¿En Maradona? Nueva. ¿Maya? No. ¿De Perónico? ¿Jóven? ¿Se ve algo joven? ¿Otra nueva? Más joven que ella. Más joven que... ¿Quién será? Sí, sí. No es hija, es mujer. No, no, no. O sea, que él por esa mujer también cambia muchas cosas. Pero no la va a blanquear legalmente ni después de mucho tiempo. No quiere... No quiere líos. No quiere líos legales. Chicos, viene la miniserie. A lo mejor ahí se revelan más cosas. No, pero todavía no pasó. Esto va a pasar. Esto... No, 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 no. Va a pasar. En el mes 10 es como que... Hay un corte, la rueda vuelve a la luna. En octubre es como que viene un cambio para él. Para todos. Sí. En octubre lo marca mucho. Hay que hacer un proyecto, Val. Le digo cosas que yo escucho de acá a allá. ¿Es verdad que antes del cumpleaños no conviene? Como conviene que pase el cumpleaños y ahí hacer las cosas. Claro, sí. Un mes antes del cumpleaños no conviene tomar decisiones. Ah. Porque estamos en un mes malo, se le dice. Entonces, todo lo que es a partir... Si cumplís el 8 de enero, a partir del 8 de diciembre, al 8 de enero no tomes decisiones. Muy bien. ¿Por qué? Porque las cosas... Estás como lunático, no sabes qué querés, qué pasa y no va a ser. Ahora, a partir de que cumplís los años, empezás las decisiones. Ese mes hay que pensar. El previo. El previo. Es para pensar, no decidir. Pero no hay que actuar, porque nos arrepentimos todo el año que entra. Bueno, es un buen consejo. Sí, sí. Osito, ¿usted quiere preguntar algo sobre usted, su vida? Su mujer. Su mujer. Los pumas, los jaguares. Micrófono no tiene micrófono. Micrófono no tiene micrófono. Bueno, a ver, vamos a ver. El osito va a concretar el estudio. Está estudiando. Está muy cansado con el trabajo. Le va a costar. Franco, ¿qué ha pensado bien? Sí, recién empezó, recién vino. Recién se. Sí, pero acá es como que va a tener mucho trabajo. Después lo va a conseguir, el estudio le sale el sol, algo importante. Pero es como que va a dejarlo un poco porque le viene más trabajo. ¿Cuánto falta para el estudio? ¿Qué año? ¿No vamos a trabajar? ¿Este año? Sí, pero es como que hay una traba, algo... Hay una traba, ¿viste? Pero no por mal, por trabajo. Hay mucho trabajo. Mucho laburo. Por trabajo. Bueno, si es por trabajo, bienvenido. Como hay más trabajo, no va a tener tanto tiempo de estudiar. Está muy bien, querida. Pero me sale que lo que va a hacer es bueno. Porque tienes que descansar. Tiene muchos finales. Sí, por eso. Está cansado. Mirá, el ermita. El ermita es una carta que lleva todo en sus espaldas. Está cansado. Mire todo lo que lleva. Es como que lo tienen los hombros. Se me fue para adelante. Se le fue para la panza. Entonces tenés todo tu cansancio del trabajo más el estudio. Y la carta esta me dice que tenés que hablar más y no tragarte tantas cosas porque sos una persona que te metés mucho para adentro y no contás. Mirá, cómo lo voy a desabrazar. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres preguntar otra cosa? Soso, pregunte sobre el depósito. ¿Qué quiere? El rugby. El rugby, su pasión. Ahí está bien. Ah, si voy a ser entrenador. Eso sí. Ah, está buena esa parte. Él le encanta el rugby. Estudia para director. Le cuento. Pero es fanático del rugby y quiere empezar a dirigir una división juvenil para empezar de a poco. No es el momento ahora. No es el momento ahora, me sale. No es el momento ahora. No, recién me dice, para entrenar, para ser entrenador, yo estoy diciendo. Exacto. Tenés que orientarte y equilibrarte en lo que estás haciendo porque el que mucho abarca, poco aprieta. No vas a poder. Entonces, en siete meses podés. En siete meses. En siete meses. ¿El verano que viene, Karen? Para el verano. Este año va a estar abocado en algo. Y no le va a dar los tiempos. Este verano. Es que este año se tiene que recibir, ¿o no? Se tiene que recibir el trabajo. Entonces me sale. Y después viene con plata. Es como que, ¿qué te pueden pagar? Muy bien, eh. Muy bien, el oso. Nos vamos a quedar amigos del oso, entonces. Bueno. A ver si nos puede ayudar. Qué gratis. Muchas gracias. Por ahí no será el oso el que tiene la plata para el proyecto de Maya. Cuidado, eh. Maya y el oso. Para ella es una persona muy importante, un cargo y una mujer. Un cargo. Tiene un hombre que es el que le abre la puerta y una mujer. Sí. Y más o menos de 50 años la mujer. ¡Opa! Mirá todos los otros. Bueno, bien. Bien, bien. Osito, bien. Bueno, bien, Magician. Vamos a quitarle que cocinamos el poco también, eh. Ahora, en un ratito, volvemos. Vamos a ir a cocinar porque si no... ¡Muy bien, Magician! Muy bien, Magician.